Dale, cruza Bianchi, buena bola para Tesuri, la baja Tesuri, a ver que puede hacer el 24 control contra el área Carrera, tiene el gol y está Mancilla, no puede Lotti, va Andrada, pateó, gol, gol, de Atlético Tucumán, lo hizo Andrada, no entraba, no entraba hasta que entró Andrada, ¡debut como titular y gol Andrada! El tanto de Atlético Tucumán que le gana Patronato. Buena maniobra de Tesuri que se había recostado momentáneamente sobre la izquierda porque Carrera fue a jugar como un segundo delantero, remata Ramiro, tapa Mancilla, pero para capturar el rebote estaba el oportunista Federico Andrada en su primer partido como titular con la camiseta del decano.